Susana, 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 I'm crazy loving you Susana Es tu cara de niño y esa risa nerviosa I'm addicted to you, es un beso que te da Baby I'm addicted to you Dance by Shakira Y ahora descubrí su nueva fragancia Dance Diamonds by Shakira Los termómetros se amargan 34 grados En esta fiesta cuando estás para algo dulce, regalate un Danet Cuando estás para algo dulce, estás para un Danet También nos tiramos en el sillón, pero no para ver series Vamos Hoy elegí multiplicar y ahora tengo más crédito para revivir este grupo Estoy, estoy, estoy Perdiendo la cabeza por ti Y voy, y voy, y voy Amarte toda la vida Serás, serás, serás Para mí la más querida ¿Cómo no te voy a amar? ¡Omarche! ¿Cómo no te deje querer? Si solo es para ti, si solo es para ti El alma mía Acércate un poquito Para darte un besito Sé que lo estás deseando Los detalles hacen de un pan una obra maestra La temperatura del horno La forma La textura exterior Y la interior Pan Bimbo Artesano Si es rico solo Es rico con todo Llegó la nueva Boycoechea Máscara Anticelulitis Para que descubras un efecto alisado inmediato Sus innovadores ingredientes activos Brindan un alisado óptico desde la primera aplicación Mientras favorecen la reducción de adipocitos A partir de los 7 días Transforma tus piernas con la nueva Boycoechea Máscara Anticelulitis Nuevo Mertiolate Film Un práctico film invisible Que cubre las heridas Facilita la cicatrización de la piel Y no se va con el agua Mertiolate Film Lo último en protección de heridas Mertiolate Que nunca falte Cuando los artistas se mezclaban en los 50's Smirnoff hizo martinis Cuando el hip hop se reveló en el Bronx Smirnoff nos ofreció destornilladores Cuando la música electrónica cambió las reglas Smirnoff repartió tragos Y hoy, que la cumbia se remixa Festejamos con Smirnoff Pomelo Por ayer, por hoy Y por lo que está por venir Smirnoff We're open Dije que traía las bebidas Bueno, trajo naranja No, no es cualquier naranja Es tang Dale tang y tiki 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 Con los renovados naranja, naranja dulce y naranja mango de tan Le pones sabor a tus mesas Cuando tu comida favorita te pelea Defendete rápido con uvasal Uvasal alivia la acidez neutralizando el ácido estomacal en forma rápida Uvasal Rápido alivio de la acidez Y cuando llegó el momento En silencio solo pude pensar en ti Esperá ¿Tenés hongos en tus uñas? Sí Uno de los errores más frecuentes cuando tenemos hongos en las uñas Es usar un antimicótico que es para la piel El tratamiento específico contra la onicomicosis es UNESIA Su fórmula con pifón azul ataca el hongo desde la primera aplicación Mejorando el aspecto de tus uñas Ahora ya sabes UNESIA es el reparador de uñas UNESIA Número 1 en ventas Todas, pero todas podemos tener alguna vez una infección vaginal Ropa ajustada Un baño ajeno Y cambios en el pH pueden causarla Muchos creen que es solo por contacto sexual Pero no Cuando la tenés en ti es ardor, picazón y notas cambios en el flujo Mi ginecóloga me dio la clave Lomecan Sus óvulos en solo 3 días eliminan el hongo que produjo la infección Sabemos cómo estar bien Lomecan Para las chicas que van de frente Claro que sí, claro que sí, claro que sí Ya estamos listos en un ratito Nada más empezamos un nuevo programa ¿En qué mano está? Ya termina el noti de la gente Y venimos nosotros Tenemos el móvil desde Mar del Plata con Lizzy Hoy con un invitado de lujo Facundo Arana Y también estrenamos hoy El éxito en tus manos Porque vos vas a venir a mostrar todas tus habilidades Y desde tu casa Vas a hacer ganar a uno de los participantes del día de hoy El éxito en tus manos en un rato nada más Y la alegría de siempre Las 20 lucas El auto cero kilómetro Quedate en el verano de Telefe ¡Ya venimos! Hola, me llamo Victoria Y trabajo en esta fábrica de pastas Que fundaron mis abuelos hace 60 años Cuando llega esta época de calor Empezamos a cruzar los dedos Para que no haya cortes de luz Porque como dice nuestro cartel Acá hacemos pastas frescas Nosotros vendemos de hoy para hoy Y si no tenemos luz No podemos trabajar Porque necesitamos las máquinas sí o sí Y ni hablar de toda la mercadería que perdemos El año pasado acá en la zona casi no hubo cortes Se ve que cada vez somos más los vecinos Que entendimos que entre todos Nos tenemos que ayudar Por eso te pido por favor Que si encendes el aire Lo pongas a 24 Ardor, picazón, descamación Tus pies pueden convertirse en Hongis Una horda de hongos sobre tus pies Que se van contagiando más y más Hasta invadirlos por completo Por eso, para terminar con los hongis Necesitas un poderoso antimicótico Piesidex Tiene termina fina Que alivia los síntomas 4 veces más rápido Piesidex Rápido y efectivo Contra los hongis de los pies Avisale a su cuerpo que estás jugando Levantate ¿Sabes qué? Tapenlo con diario No puedo más ¿Quedás algo para tomar? Tomá Me estás cargando Necesito un Tafiro Rápido Acción Ah, claro, disculpame Tomá Crack Nuevo Tafiro Plus Rápido Acción Un plus en cápsulas blandas Para aliviar tus dolores intensos Nuevo Tafiro Plus Rápido Acción En cápsulas blandas Qué mal día para levantarte con ese dolor Por suerte tenés Ibupirac Que te da un rápido alivio de los dolores musculares y de cabeza Hasta por 8 horas Ibupirac Que el dolor no te impida disfrutar Las encías son delicadas Y a veces cepillarse puede ser una tortura Por eso los expertos de Oral-B desarrollaron con odontólogos un cepillo con cerdas ultra finas para un cepillado profundo y delicado Ayudando a mejorar la salud de tus encías en solo 14 días Oral-B Cepillate como un experto Ante el embarazo traté de aceptar los cambios de mi cuerpo y de llevarlo lo más relajada posible hasta que vi las primeras estrías Me aparecieron primero dos rayitas chiquititas al costado de la panza y después como que se multiplicaron Yo uso Cicatricur Gel para cicatrices y estrías Su fórmula ayuda a mejorar el tamaño y el color de las estrías Resultados a partir de las 8 semanas Mi piel está como mucho más suave, se me notan mucho menos las estrías, está más linda Cicatricur Gel ¿Pensás que las mujeres no pueden hacer papeles rugos? Cuando me siento cómoda puedo hacer lo que yo quiera Por eso uso Always Maxi Protección La toallita más suave de Argentina Que me da la comodidad que necesito para llegar a donde quiero Reescribí las reglas Always El día parece durar 48 horas Nuevo antitranspirante Poliana Para la mujer y el hombre de hoy Poliana te acompaña Piense feliz a tu perro Contra pulgas y garrapatas, protégelo con Nexgar Un delicioso bocado mensual Nexgar, tu perro te lo va a pedir Y tu veterinario te lo va a recomendar Descubrí Nexgar en todas las veterinarias del país Con el nuevo querubín líquido para lavar ropa Así de fácil se van las manchas Su máximo poder Deja tu ropa impecable Y con un riquísimo perfume Proba querubín líquido para lavar ropa Grupo Queruclor Mirá ese No se enunzará Una canción ¡No lo toqué! ¡No lo toqué! Ay, cómo me duele, mira cómo se me hinchó la rodilla No juego nunca más al fútbol con vos Volví a la farmacia Esperá, tengo algo nuevo que salió que te valía rapidísimo Nuevo Tafirol Cápsulas Blandas Está buenísimo esto Nuevo Tafirol Plus Rápida Acción Un plus en cápsulas blandas Para tus dolores intensos Nuevo Tafirol Plus Rápida Acción En cápsulas blandas Los primeros signos de la edad aparecen en los ojos En el contorno de los ojos Esa parte que muchas veces las mujeres se la olvidan, ¿eh? Los ojos hay que cuidarlos especialmente Para eso yo uso contorno de ojos Blur and Filler de Cicatricure Se reducen las bolsas Y las ojeras cada vez se notan menos Con Cicatricure contorno de ojos Le doy a esta zona el cuidado especial que necesito Cicatricure contorno de ojos ¿Le das antitranspirante a tu vestido favorito? Se va a manchar Ellas se animaron Y se sorprendieron con el resultado Nada, no, no se manchó No, está perfecto, no se ve siquiera Está perfecta, está seca Dab es invisible en todos los colores del arco iris Proba el nuevo antitranspirante Dab Invisible Care Protección invisible en 100 colores Que el tiempo no nos sobra Que vas a hacer mañana Si ya no hay mañana Si te quedas sola Que vas a hacer ahora Después de abrir la herida Llegaste en un momento del mundo complicado Y te tocó nacer en Argentina Pero ¿sabes qué? Acá nunca vas a estar solo Mirá, ya empezó a pasar Es que tenemos algo que no tiene nadie Siempre le encontramos la vuelta a todo Cuando no alcanza y nos tenemos que apretar Cuando sentimos que hay que ir para adelante Y cuando hay que bancar Por más difícil que esté la cosa Así que quedate tranquilo Te tocó un país en donde siempre, pero siempre Vas a tener a alguien al lado Acá no sos bienvenido No voy a dejar que lo distraigas No mientras esté bajo mi cuidado No dejes que los mosquitos amenacen el mañana de tus hijos Asegurá su futuro esta noche Con Raid Mata Moscas y Mosquitos Max Que te protege hasta por 10 horas Raid, protección experta para mamás exigentes SC Johnson, una compañía familiar ¿Quieres un jarracón? No, un tomate ¿Pero no quieres un jarracón? No, no, un tomate Ok, 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 ok Tomate, acá Mantenerlo frío lo vamos a necesitar en un rato Ah, bueno, bueno, bueno Quiero Del 1 al 10 ¿Qué tan dañado está tu pelo? 6, 8, 10, 10 millones Nuevo Super Acondicionadores DAP 1 Minuto Con 3 niveles de factor de nutrición Repara cualquier daño en solo 1 minuto Nuevo Super Acondicionadores DAP 1 Minuto Siempre aparece la solución Me da terror arrepentirme si no voy Pero me muero de culpa de llevarme a Vicky y separarla a usted Pero hay que animarse a todo ¿Qué me querés decir? Que me quiero separar Y si vos te vas, probás, ¿no? Con Manuel a ver cómo te va Tenés tu tiempo sola Y nosotras nos quedamos acá cuidándola a Vicky Hoy, Pequeña Victoria A las 10 y media de la noche Por Telefe MTV Hits Lunes a viernes, 6 de la tarde Solo por MTV Tiene lechuga, tomate, cebolla Llevas pepino, pero a mí no me gusta Aderezos Ah, y la carne, obvio Y acá yo sé que es carne Ahora, ¿portas para afuera? Vito urbano Probá, porque nadie sabe lo que puede pasar Probá ser campeón del deporte que inventaste vos mismo Desafía todo Y probá Fanta Encontra tu propio sabor Chocotorta Con ganas de que pase lo que pasa Vamos a pasar un buen rato Si quiere después nos enamoramos Me llevo un turrón Y un jugo El nuevo jugo Arcor y el turrón de siempre Son la pareja perfecta Pedita en el kiosco a 30 pesos Y enamorate vos también Evita que los malos olores se taggeen en tu ropa Con el nuevo suavizante Downy Concentrado Que con sus cápsulas de perfume te protege de malos olores Nuevo suavizante Downy Concentrado ¿Las nuevas cereales Bagley? Sí, re ¿Qué son? ¿Galletitas? Sí, tres sabores hechas con cereales y van con todo ¿Con todo? Sí ¿Van para el desayuno? Dices si van para el desayuno Sí, probá con avena ¿Son con arroz? Sí, con arroz Pero no son redondas ¿Van pari picando? Sí, agarra maíz ¿Las puedo usar para comer con esto? Sí ¿Y con esto? Sí ¿Y con esto? Obvio Probá las nuevas galletas cereales Bagley Arroz, maíz y avena Una nueva forma de comer cereales Un dolor puede interrumpir tus mejores momentos Alivialo con Actron Actron Rápida Acción Alivio que no se hace esperar